Luego de ser un éxito la movilización convocada por la presidenta Xiomara Castro de Celaya, cientos de personas se preparan para albergarse en los bajos del Congreso Nacional y en la Villa Olímpica. Aseguran que van a permanecer todo el tiempo que sea necesario acuerpando la lucha para que se elija al nuevo fiscal general y adjunto. Apostados a altas horas de la noche y aún esta madrugada, como si se tratara de una vigilia, así permanecen los simpatizantes del Libre en los bajos del Congreso Nacional, quienes alistaban hamacas y colchonetas para acampar. Algunas personas andaban maletas de ropa porque según la instrucción que recibieron es que permanecerán al menos tres días en la capital. Ellos con optimismo dan a conocer que estarán el tiempo necesario hasta que se elija al nuevo fiscal general y al adjunto. Sí, en la mayoría de los casos ya teníamos la información de que esto se podía alargar, de que esto podía ser un proceso continuo por la situación de las negociaciones, de los consensos y de todo lo que debe de suceder para que se logre la elección del fiscal general, el fiscal general adjunto. La lucha continúa. Queremos nuevo fiscal y viva libre son las consignas que aún después de una larga jornada, los simpatizantes gritan en los alrededores del hemiciclo legislativo. Están claros que no se irán a sus lugares de origen hasta que la elección del fiscal sea un hecho. Aquí vamos a amanecer porque no queremos un día más ese fiscal en el Ministerio Público. Y si no dejan que el pueblo elija aquí, entonces lo vamos a ir a tomar en el Ministerio Público. Dentro de las incidencias, en la multitudinaria movilización, muchas personas fueron albergadas obligatoriamente, asegura la Policía Nacional. A raíz que un buen número de ciudadanos de tierra adentro, las unidades de transporte los dejaron botados sin tener donde ir. Como usted lo menciona, varias personas pues quedaron extraviadas, ya que sus unidades de transporte en las cuales se habían movilizado desde los diferentes departamentos del país, los había dejado aquí en el centro de Tegucigalpa. En ese sentido, agentes de la UMEB 1 coordinaron con los diferentes representantes del Partido Libre para que estas personas fueran albergadas durante la noche. El albergue principal es la Villa Olímpica. Cientos de personas fueron alojadas en colchonetas, dotadas de un kit personal y comida. Todo por parte del gobierno central. En horas de la medianoche abordamos al diputado Sergio Castellanos de Libre, quien ingresó a la Villa Olímpica a dejar a más personas y a supervisar el albergue. Aunque no precisó cuántas personas habían dentro, se refirió al éxito logrado en la movilización, hasta desmintiendo que nadie fue pagado para asistir a dicho evento político. Hoy el sol no se puede ocultar con un dedo. Hoy fueron miles y miles hondureños que nadie les pagó. Vinieron por principios. Vinieron a decir, Xiomara Castro no está sola. Vinieron a decir, exigimos un nuevo fiscal. Queremos que ese ministerio público esté en manos de gente decente, que representa la ley, que represente la justicia. La convocatoria en el Congreso Nacional es hoy nuevamente a las 2 de la tarde. La presidenta, a través de un Twitter, insta a su militancia a permanecer firmes en las calles hasta nueva orden. Con las imágenes de Mauricio Pavón y la edición de Stanley Paz para HCH Noticias, Daniel Méndez les informa.